Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí está Sharon con el café de la tarde de Sharon. Sí, otra vez llegué, llegué aquí. La semana pasada no hubo café, pero desafortunadamente hubieron unos problemas personales en los cuales uno no puede controlar cuando está haciendo este tipo de live. Así que me disculpan, pero esta semana vengo, esta semana vengo arrasando con la invitada que tengo. Mi invitada, vamos a hablar hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del contenido de social media y qué es del contenido de social media. Eso es lo que vamos a hablar hoy y muchas cosas más adicionales, porque esta persona que les voy a traer a ustedes, ay bendito sea Dios, ella hace este web design, ella hace este diseño gráfico, ella te arregla el web, te arregla todo lo que sea con social media, porque ella se encarga de manejar social media, ella hace de todo. y vamos a tener que, donde ella está, lamentablemente está cayendo, sendo diluvio y la he perdido, se me perdió mi querida amiga, pero estoy hablando nada más y nada menos de Glory Muñoz. Glory es, este, Glory tiene un grado asociado en Multimedia de Broward College. y él tiene un bachillerato de UCF, de Web Development. So, esta mujer te prepara tu website, te arregla tu contenido completo en social media, te, ella, ella es mágica, ella es tremenda. Inmediatamente, este, la pueda tener conectada otra vez, este, nos va a, la ponemos rapidito. Pero en el, en, en, este, en el meantime, en el meantime, de que puedo, este, encontrar a Glory otra vez, quiero dejar de saber que hay muy buenos proyectos para comprar tu casa, para comprar tu casa, están muy accesibles y a la vez, están muy accesibles. Tengo mucha nueva construcción, este, posteando en todos mis, mis social media. Ah, en todos mis social media, ¿qué más? Este, tenemos un montón de, de cositas, este, interesantes. No sé qué me pasó con mi querida amiga Glory, pero, ten, es. Ah, no sé qué me pasó, vamos a ver que, no sé qué pasó, pero, como te digo, ah, en donde ella está, estaba lloviendo muchísimo. So, esta es la vida de la Florida. Un sol hermoso y precioso y después se va todo. Verifiquen bien, este, verifiquen bien en mis social media, como les dije, tengo, este, diferentes casas, diferentes precios, multi, este, nueva construcción, hay muchos builders allá afuera, haciendo de todo un poquito y un poquito más, este, a diferentes, diferentes precios. Hoy, como les dije, tengo a Glory Muñoz, inmediatamente la pueda, la pueda conectar otra vez, porque se me desconectó, no sé qué fue lo que pasó, que Glory se me desconectó. Vamos a hablar de social media. Vamos a, vamos a, vamos a hablar de social media, inmediatamente ya se pueda conectar otra vez. Pero, en el meantime, pues, como les dije, acuérdense que estamos aquí para arreglar estas dos las cosas que pasan live, que uno no puede controlarlas. Las cosas live que pasan en nuestra, en nuestra historia. Estas son, estamos tratando de conectar a mi invitada de la tarde de hoy, pero, en el meantime, tenemos, pues, nueva construcción. Acuérdense, yo estoy aquí para ayudarles a construir su sueño. Bueno, este es el momento de comprar, claro que sí. Tenemos, este, vamos a hacer, hagan una cita conmigo y nos ponemos de acuerdo para que, para ver qué, en qué te encuentras y cómo te puedo ayudar a realizar ese sueño. Hoy estoy esperando a, a mi, a mi invitada de la, de la noche de hoy, que va a ser nada más y nada menos que Gloria Muñoz, que nos va a hablar de social media, inmediatamente la pueda conectar otra vez, porque se me, se me fue, ella, parte de la Florida, para la gente que me está escuchando de otro, de otras áreas, pues, la Florida tiene, hoy estamos bien soleados y luego tenemos un diluvio que no sabemos de dónde apareció, pero en eso estamos. Como les dije anteriormente, la semana pasada no se pudo hacer el programita, pues, por, este, tuve problemas, pequeños problemas personales, pero está todo, está todo de vuelta, ya estoy aquí de vuelta con ustedes y, pues, mi mamá está de vuelta a la casa también, so, en su casita, feliz, feliz, este, no más hospitales, por favor. Y, pues, nada, pues, en eso estamos. Como les dije, estoy esperando que Gloria, este, se me conecte otra vez. Vamos a ver cómo, aquí estamos. Ok, y aquí tenemos a mi invitada del día de hoy, nada más y nada menos que Glory Muñoz. ¡Hola, Glory! ¡Hola, Glory! ¡Hola, Glory! ¿Cómo estás? Ok, hold on. ¿Cómo estás, Glory? ¿Estás live? Technical difficulties. Technical difficulties. Ok, estamos teniendo technical difficulties con Glory. Estamos, pero por lo menos ya la tengo ahí, estamos resolviendo los problemas que tenemos ahora mismo. Ahí tenemos a nada menos... ¡Oh, hold on! ¡Mira quién está ahí! ¡Gracias, Milly! ¿Cómo estás? Siempre, mi preciosa, este, manager de Tower Team Orlando. Nada más y nada menos que Milly Martínez, siempre apoyando todas las locuras que nosotros hacemos. Gracias, Milly, por estar con nosotros. ¡Glory, ya estamos! ¿Estás ahí? ¡Hello! Sí, nena, aquí parecía que se estaba acabando el mundo, ¿hasta hacer la luz? ¡Ah, ja, ja! Pues eso fue lo que... Yo lo dije, que eso era lo que pasaba. ¡Ay, qué bella, Milly! ¡Gracias! Eso fue culpa tuya. Sí, yo creo que sí, que fue culpa mía. Bueno, como dije, cuéntanos, social media, ¿qué hacemos? ¿Cómo tú nos puedes ayudar? Primero que nada, ¿cómo comenzaste en esta vida de... ¿Cómo comenzó Graphically for You? ¿Y cómo comenzaste tú en esto? Bueno, esto de Graphically for You comenzó... ¿Tenemos problemas técnicos otra vez? Para la empresa... Estos problemas técnicos se deben a las tormentas en la Florida. ¡Oh, my God! No te oigo para nada. Tratando. No te oigo. Ok, estamos tratando de ver qué es lo que está pasando con Glory, pero como les dije, hay una tormenta en el área donde ella está. Todavía a mí no me ha llegado la tormenta. Esta es la magia de estar en social media y hacer estos lives, porque se nos frizó y es eso. Es nada más y nada menos que ella me acaba de mandar un text message diciéndome que se le acaba de ir la luz. Eso es lo que está pasando. Las cosas que pasan en los lives son excelentes. Gracias, Mili, por estar ahí conmigo. Como les dije, Tower Team Realty. Estamos aquí para servirles en el área de Orlando, Miami, Orlando, y yo voy hasta donde tenga que ir. Tengo un listado en Leesburg. El otro día estábamos en Arbundel buscando nueva construcción para un cliente. Hace una semana estuve en Tampa con un contrato en Tampa. Estamos donde usted necesite. Aquí estamos para servirles aquí en Tower Team Realty, Orlando. Hoy estoy tratando de hacer un programa con Glory Muñoz y Graphically for You. Ella es de aquí, de Central Florida. Ella se encarga de todo lo que necesitas para hacer tu website, manejar social media, porque social media toma tiempo. mucho tiempo. Y pues realmente no es no es tan sencillo como la gente piensa, que es mantener todos los posts en el social media. Exactamente, mi querida Mili. Por eso es que te tengo ahí. Hacemos Orlando y Central Florida completo. Y nos vamos un poquito más allá de esa Tower Team Orlando. nuestro equipo aquí conmigo y con Mili y conmigo. Y si te quieres unir a ser parte de este equipo, lo único que tienes que hacer es darme una llamada, contacta, nos ponemos en comunicación y hablamos con con mi querida Mili. y en esos momentos y hablamos y te pongo en contacto con Mili y ahí vemos cómo puedes ser parte de este equipo que tenemos aquí en Tower Team Orlando. hoy parece que nos va a ser un buen día para nosotros hacer el café ya que pues se nos fue se le fue la luz otra vez a Glory pero nada lo podemos hacer lo que podemos hacer es hacer un reschedule y hacerlo la semana que viene eso no va a haber problema y pues como les dije yo quería pues pasar no podía no podía dejar de pasar este momento para poderlo para decir decirles que sí que estoy aquí no es que me he olvidado no me he cuiteado no es nada es que pues por problemas personales pues no pude estar aquí la semana pasada y eso es pues lo que está pasando Glory está tratando de conectarse otra vez vamos a ver si esta si en esta vez podemos podemos este tenerla vamos a ver vamos a ver vamos a ver si en esta se nos da vamos a ver vamos a ver vamos a ver si en esta se nos da como les dije cuando es un live esta cosa pasa esto no es esto no es pregrabado todos los todos los jueves a las 7 de la noche no es pregrabado por eso es que tenemos problemas y no tengo una musiquita para ponerle en el meantime en lo que llegamos a hacer pero como les dije pues nosotros nosotros en estamos dedicados a hacer sus sueños realidad hacemos sus sueños realidad y eso es nuestro goal deje de rentar no hay necesidad para estar tantos años rentando una casita cuando usted puede construir sus memorias donde en su propia casa y ahí estamos mil y yo para mil y yo estamos para ayudarlos ayudarlos a ustedes mi querida mil y yo estamos aquí para ayudarlos a todos ustedes a conseguir sus sueños hay sueños que se pueden conseguir a corto plazo que en 45 días los podemos lograr hay sueños que nos toman un poquito más un poquito más hay sueños que nos toman maybe 6 meses maybe menos pero para eso estamos aquí mil y yo te podemos ayudar y te guiaremos para eso mismo para ver dónde dónde te ubicamos en esta escala cosa de que de esa manera puedas lograr tu sueño y nuestro sueño también que es que tú puedas hacer memorias en nada más y nada menos que tu propia casa no es nada mejor que ser dueño de tu propiedad vamos a ver si esta vez podemos tener a a a Gloria Gloria me escuchas me oye si yo te oigo me puedes oír si ok perfecto bueno Graphically for You comenzó en el 2018 pero anteriormente yo había tenido una compañía que se llamaba Gloria Gloria Studio y esa la tuve varios años pero no dio lo que yo quería hacer entonces como que me fui a la escuela me gradué luego de estudiar comencé a aplicar al corporate world y lamentablemente una cosa otra siempre me decían te vamos a llamar para atrás eres tremenda serías tremenda nuestro equipo y nada que ver entonces yo estaba como que en esa balanza abro mi propio negocio sigo buscando qué hago pues yo dije es que voy a intentarlo lo intenté una vez una vez más y bajé para una oficina del estate trabajé ahí por como cuatro meses y luego que salí de ahí decidí abrir Graphically for You y desde ese entonces estoy llegando más de cerca y más enfocada en lo que es las redes sociales y es de sumamente sumamente importante que las personas usen sus redes sociales para traer negocios a sus empresas porque mismo estamos en la pandemia pasa en durante esta pandemia si tú no has dado tus redes sociales para traer ingreso a tu casa traer conexiones a tu casa a través de tus redes sociales pues entonces estás perdiendo la oportunidad de generar ingreso a través de tus redes sociales entonces con eso de tu utilizar tus redes sociales tú estás abriéndote posibilidades no solamente aquí en el centro de la Florida te estás abriendo oportunidades a todo largo de la Florida Estados Unidos internacionalmente porque si hay personas que en este medio ahora mismo estamos hablando con personas que son realtors que son personas que están enfocados en bienes raíces en hacer negocios de vender casas sea vender casas sea rentar sea vender casas vacacionales son de ese tipo de lo que se está enfocando en este grupo con el cafecito con Sharon pues qué pasa si ustedes enfocan sus redes a lo largo de lo que ustedes quieren enfocarse van a generar seguidores que los van a buscar ustedes porque ustedes se están haciendo especialistas en esas áreas qué pasa cuando uno habla de cierto tema constantemente llega un punto que los seguidores que te están siguiendo van a copiar lo que tú estás diciendo y lo van a compartir con otras personas qué viene pasando si alguien está buscando un realtor a quién van a recomendar obviamente van a recomendar a Sharon porque porque han visto a Sharon su cafecito todas las tardes cuando ella hace su programa y ahí han compartido con ella pues eso es lo que viene sucediendo y de esa manera es que nos podemos enfocar y hacer las cosas para traer atención a través de nuestras redes sociales Gloria cuántos años tú llevas en overall completo yo sé que llevas tres años con Graphically for You pero en general para que la gente sepa que tú sí sabes bueno yo llevo más de 13 años en todo desde cuando yo comencé al principio hasta ahora yo llevo como 14 años más o menos eso que no fue que yo empecé esto como un capricho hace tres años no llevo tiempo yo sé decir mira esto te funciona esto te puede funcionar por por ejemplo si hay personas que desean especializarse en cierta área o buscar cierto tema ciertos colores hay ciertas cosas que funcionan mejor que otras cosas entonces hay personas que piensan no porque yo estoy comenzando un negocio y quiero hacer algo nuevo y quiero quiero que funcione pero sabes que hay personas que obviamente lo han hecho que han estado en ese en ese campo y lo han trabajado que prefieres comenzar de cero o coger consejo de alguien que ya sabe cómo es que se mueve en ese tipo de mercado cómo es que funciona lo que es mercadeo cómo es lo que funciona lo de las redes sociales cómo funciona una táctica correcta y eficaz que vaya a funcionar para ayudarte a atraer clientes en vez de tratar de comenzar el proceso desde cero obviamente yo escogería el proceso que ya está desarrollado ¿por qué? porque a través de escoger ese proceso que ya está desarrollado voy a comenzar a generar clientes más rápidos correcto y eso es lo que todo el mundo todos nosotros el goal para los que trabajamos en esta profesión de real estate eso es lo que queremos generar un cliente al cual podamos educar y llevarlo a la conclusión que es comprar su casa que ese es nuestro goal y nuestra la conclusión de nuestro trabajo ese día de cierre que le podemos entregar que le podemos entregar las llaves exacto y pues este Gloria está ahí pues ayudando y guiándonos a nosotros para eso pero no solamente los realtors si tú estás haciendo tu negocio y tú no haces mucho social media y tú tienes un proyecto ejemplo no sé me viene a uno a la cabeza estás haciendo camiseta estás estás inventándote reinventándote después de la pandemia pues sabes qué mira no hay problema porque llama Gloria y invéntatela ¿por qué? porque para eso esto es lo que necesitas hay este tipo de este tipo de negocio en el que nosotros estamos así el mercadeo de nosotros en las redes sociales es lo que nos trae a nosotros nuestro este muchos de nuestros clientes aparte de los referidos que yo amo los referidos acuérdense el chat on café de la tarde de Tower Team because este referidos son yo los amo los adoro también aparte de nuestros clientes ¿verdad? que nosotros conseguimos regularmente entonces Gloria cuéntame ¿qué más o sea ¿qué puede esperar una persona cuando cuando te llama a ti para para trabajar contigo? yo te yo te llamo yo te digo Gloria me interesa bueno todo depende qué tipo de servicio desea porque hay personas que me llaman para agregar sus redes sociales pero también hay personas que a lo mejor están comenzando su negocio y necesitan tarjetas de representación o necesitan una website también yo los puedo ayudar en esa área y si quieren una manera de ver cómo lo pueden hacer económicamente siempre hay una manera y siempre hay un método de hacerlo también hago maneras de cómo la persona puede hacer sus cosas en etapas porque hay personas personas que llegan a una empresa y te dicen que tienes que hacer esto tienes que hacer esto lo tienes que hacer y después te dan una cotización que te deja sin respiración pero sabes que lamentablemente esas empresas grandes es que funcionan de esa manera pero al trabajar conmigo yo te llevo de la mano y yo te digo mira esto es lo que te conviene hacer primero y te voy dejando saber esto es lo que debes hacer después debes hacer esto y así por el estilo porque tú quieres comenzar a generar dinero obviamente cuando estás comenzando tienes que invertir porque para hacer dinero tienes que invertir dinero no es que tú no vas a poner nada porque tú quieres generar dinero no lamentablemente para tú hacer dinero tienes que invertir dinero y eso es muy cierto mucha gente piensa que nosotros los realtors ganamos tanto y tanto dinero no el 90% nuestro dinero se va en mercadeo nosotros gastamos mucho dinero en mercadearnos en mercadear la propiedad sí claro ganamos una cantidad considerable pero cuando ese cheque llega el 90% de ese cheque el 90% de ese cheque ya está gastado ¿por qué? porque se ha invertido adicionalmente en mercadeo foto etcétera you name it es bien es bien cuesta arriba y pues esas son las cosas tras batidores que la gente no sabe y es y es por eso que este que yo quise traer a Glory porque no es no es no es estar aquí sacar de nuestro tiempo y estar aquí bien bonita y qué sé yo no es mucho más lo que lo que es mucho más lo que lo que tenemos nosotros que hacer para poder sentarnos aquí en el día de hoy o en cualquier otro día en todas las las tardes a las 7 de la noche y tratar de de llevarte la información que tú necesitas pues son muchas más cosas las cosas lo que pasa tras vestidores son mucho más grandes pero pero nada pero hacemos el esfuerzo verdad el esfuerzo llega y así es y nos conectamos con nuestros clientes que eso es lo más importante una persona no este nueva hablamos hablamos de eso este una persona nueva que quiere contactarte tengo abajo corriendo tu nombre Gloria Muñoz con su número de teléfono por favor llámenla es la primera vez que estás haciendo una una compañía o llevas mucho tiempo no importa ella Gloria te puede ayudar a ti en tus necesidades claro sé específico qué es lo que quieres porque ella tiene mucha diversidad de cosas en las que te puede ayudar y eso son cosas en one on one con Gloria así es que se llama Gloria eres graduada eres graduada de UCF Central Florida una de las mejores universidades y yo no sé si tú lo sabías pero yo soy bien bull because yo soy la madre de una ex alumni de USF que es el famoso este como es que le llamamos el I for war cuando viene la insignia yes este el I for war cuando viene bueno yo soy un knight go knight charge on charge on y lo mío es go bulls siempre es bien refrescante siempre es bien refrescante hablar hablar con con Gloria es una de mis mejores motivadores aparte de todo eso verdad hay mucha motivación y mucha cosa envuelta en esto Gloria que más podemos podemos hablar cuéntame más que quiero saber más aunque yo sé más pero para que yo sé bueno una de las cosas que yo me estoy enfocando también porque a mediados de que yo vea servicios no solamente para mis clientes y para la comunidad pero también tengo que hacer cosas que me mejoren a mí como persona porque porque a lo largo de que yo dé también recibir tengo que seguir creciendo entonces una de las cosas que me motiva es leer escuchar videos mirar cosas informativas que me reten para seguir creciendo y seguir adquiriendo conocimiento porque porque vivimos en una sociedad que está constantemente cambiando está constantemente saliendo tecnología entonces si uno no se informa no se va para de esa información lamentablemente uno va quedando en el ayer entonces para tú no ser de esas personas que se queda en el atrás tienes que leer tienes que buscar información que te ponga en esas posiciones donde tú puedas ser posicionado ¿por qué? porque en tu casa hay ciertas cosas que tú puedes hacer pero lamentablemente si tú no sales afuera lamentablemente no vas a conocer a nadie ya que ahora estamos en esta pandemia lamentablemente todo el mundo tiene que estar en aislamiento la única opción es usar las redes sociales usa lo que tienes a la disposición tuya úsalo lo tienes gratis ¿por qué no dejar saber quién eres? ¿qué haces? ¿dónde estás ubicado? y no es que tú le vas a decir tu dirección donde tú vives físicamente le vas a decir qué haces qué tipo de servicio ofreces qué es la especialidad que tienes que haces por ejemplo si tú eres un realtor tú le vas a decir en qué parte de los de las bienes raíces te especifica ¿por qué? porque el campo de bienes raíces es grandísimo y hay personas que se enfocan solamente en lo comercial hay personas que se se concentran solamente en rentar casas de vacaciones que ahora mismo eso está difícil porque con toda esta loquera eso es o decir pero hay diferentes cosas en las que te puedes desear para que las personas conozcan quién eres en qué te enfocas y qué tienes para servir y dar servicio ¿por qué? porque al tú repetir lo que tú haces el servicio que provees estás abriendo la oportunidad para que otras personas te recomienden y te sugieran a otras amistades que a lo mejor tú como tu persona no hubieras podido llegar a ellos ¿por qué? porque si tú no usas tus redes al potencial máximo lamentablemente esas personas no te van a conocer entonces un tip que les puedo dar si ustedes tienen un Facebook úselo si ustedes se anuncian en Facebook en vez de solamente compartirlo a sus 200 personas compártanlo a un grupo público ¿por qué? porque al compartirlo a un grupo público usted está abriendo la puerta a posibilidades más de 20.000 personas que lo puedan ver ¿qué sucede al abrir esa puerta a 20.000 personas? lamentablemente viene de todo un poco pero con eso también vienen negocios y posibilidades de personas que quieran llamar y trabajar con usted para que usted le venda una casa o le venda lo que sea que usted está vendiendo el tipo de servicio si es un producto lo que sea que usted haga publiquese en esos grupos están ahí con un propósito y una función obviamente hay personas que lo usan demasiado y hay personas que no lo usan lo suficiente pero si usted usa ese grupo úselo no y eso es algo bien importante porque nosotros todos los realtors ahí tenía Lilian que está conectada con nosotros Damari somos somos realtors todas pero tenemos diferentes productos tenemos diferentes cosas y ¿qué pasa? muchas veces nosotros cuando por ejemplo cuando Lilian pone una propiedad que ya está listando en el área de Claremont ¿qué pasa? yo tengo mi cliente buscando en Claremont y yo vengo pongo abro el Facebook y encuentro que ella está presentando su propiedad seguida ahí yo vengo ya la llamo ¿por qué? porque se nos hace más fácil que estar buscando a veces a veces es como que espérate deja ver a lo mejor eso a lo mejor eso es algo que le gusta a mi cliente déjame oh mándame el MLS número exacto y es una accesibilidad porque sí ok por ejemplo en mi Facebook hay 20 digo no 20 mil pero yo tengo una gran consideración una concentración de realtor no solamente de Central Florida de Miami y de Outer State ¿qué pasa? cuando ellos ven algo que les interesa en mi Facebook ellos me contactan cuando yo veo algo que a mí me interesa para mi cliente yo los contacto right away y eso es parte del social media y mucha gente piensa que que no que eso no no es importante no es solamente y es todo un balance ¿verdad Glory? no es solamente tampoco hay que hacer un balance entre entre todo lo que es trabajo y por ejemplo a mí me gusta poner de vez en cuando cuando yo cojo mis copitas de vino y les enseño pero para todo hay que tener este un balance háblanos háblanos de eso porque es importante tener tener balance ¿por qué? porque como humano tú no eres solamente un realtor o no eres solamente un empresario un hombre o una mujer de familia eres una esposa eres una una hija lo que sea entonces si tú propiedades y cosas bonitas de países lamentablemente la persona que está viendo tu perfil que está viendo tu cuenta va a llegar a pensar venga acá esta persona es una persona real es una persona que verdaderamente existe es una cuenta falsa ¿por qué? porque no muestra señales de lo que estás trabajando entonces eso también da a ver a la persona que te está siguiendo como que es una persona que dos vidas vives la vida de trabajo y vives vida tuya privada que nadie puede ver y que nadie puede asomarse entonces lo que yo le aconsejo a mis clientes que si van a tener una cuenta que muestren señales de vida por ejemplo si eres una mujer y eres casada muestra a tu esposo ¿por qué? porque hay muchos hombres que le mandan request de amistades a las mujeres que están en el campo de bienes raíces y le llenan su son con mensajes porque quieren saber si solteras y que esto y que lo otro ¿sabes qué? aclara eso desde el principio y da a ver que está felizmente casada está felizmente casado aclara todo y deja las cosas aclaradas para que no haya mal entendido y la gente no le venga a venir a faltar el respeto y otra cosa que yo siempre le aconsejo a mis clientes si la persona no tiene una foto de perfil no la aceptes si la persona tiene una foto donde está mostrando carne tampoco la aceptes porque esa cuenta tú la estás usando para hacer negocio tú no estás abriendo ningún tipo de de carnicería ni vendedera de nada tú estás ahí para proveer un negocio entonces hay muchas personas que vienen a querer buscar parejo a través de tu página pero tú no provees servicio de de relaciones tú provees de bienes raíces entonces hay cosas que tienes que tener claro desde el principio y tienes que tener tus límites tienes que tener tu horario de qué hora a qué hora tú trabajas obviamente hay personas que dicen no yo estoy abierta las 24 horas al día los 7 de la semana eso no es correcto tú necesitas tener un horario porque tú tienes una familia y si no tienes familia también necesitas tener un horario porque tú eres una persona y tú también te cansas necesitas tener tiempo para ti para si tú no estás casado o estás sortero no importa necesitas tiempo para descansar para hacer lo que a ti te gusta si es que te gusta viajar si es que te gusta lo que sea que te gusta muéstralo pero no es que tampoco vas a bombarder lo que te gusta y poner no un poquito de aquí un poquito de allá y muestras ciertas cosas pero tampoco todo eso es muy importante y eso fue una razón hay una razón por la que yo pregunté a Glory y es cierto a veces yo ponía muchas cosas y dejé de poner mi vida dejé de poner pues lo que me gusta o muchos de ustedes saben que yo tengo otro trabajo también y pues dejé de hacer esas cosas ¿qué pasa? esa soy yo Sharon Sharon Muñiz de Tower Team Realty Orlando es la mujer que se levanta temprano en la mañana a trabajar en Disney en un bakery y después sale se pone bella y preciosa como me ven ahora y se va a vender casas a construir sueños esa soy yo yo no lo puedo ocultar señores no lo puedo ocultar yo trabajo tan duro como cualquier otro realtor pero no puedo ocultarles a ustedes quién soy yo y esa soy yo por eso es que a veces van a haber posts de World is Me World donde estoy con mi sombrerito y mi pelo guardadito y una camisa blanca pues estoy en mi jacket en mi jacket de estoy en mi en mi primer hat como dicen por ahí de que a Sharon le gusta ir y darse una copita de vino no of course también a veces vengo y lo pongo y Gloria fue una de las que me dijo Sharon pero que pasó donde está que que es que es lo que está que que otra cosa porque tú haces más cosas y yo lo sé si pues esto es lo que lo que es y por eso ah y como dice como dice Mili que también me gusta la cocina eso es cierto en las artes culinarias y eso ella lo sabe muy bien pero a veces pues me gusta poner un plato nice bonito que se ve allí pero dejé dejé de hacer todo eso exacto y eso no es así porque esa no soy yo hey todo el mundo tiene que saber porque va a llegar un momento que me vas a llamar y no te voy a contestar en el momento y es porque porque estoy en eso en las artes culinarias e inmediatamente pueda ya sabes que voy y te llamo y eso es así y me ha funcionado por el pasado cinco años sin problema ninguno la otra razón por la que te pregunté es por eso hay mucha gente que viene y nos es request porque nos ven a nosotras solas en 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 nuestras páginas muchas de nosotras somos somos solteras pero eso no quiere decir que usemos nuestras páginas para buscar a nadie porque no lo estamos buscando nosotros lo que estamos buscando y por favor se lo pido de favor a todo el mundo lo que estamos buscando lo que estamos buscando es construir sueños en mi caso como Realtor eso es lo que yo estoy trayéndole a usted la oportunidad de dejar de rentar de construir sus sueños de hacer memorias nuevas para usted ya sea soltero o para usted y su futura familia o hacer las memorias de su familia ahora mismo en este momento en este momento eso es para lo que estamos nosotras aquí y para lo que estamos tanto Mili como yo eso es lo que nosotras hacemos exacto y y esto no es como como dijo Glory y me alegro que hayas traído esa parte tan importante de social media porque es una realidad que nos pasa a nosotros y hay veces que tenemos que hacer tenemos aceptar aceptamos la persona pensando que que es un buen contacto y resulta ser otra cosa y pues tenemos que move on borrar y seguir pero me alegro mucho Glory que hayas traído eso porque eso es clave en este negocio y en las redes sociales estás ahí Glory se me está frisando otra vez un punto también importante si no estás buscando parejo o si no quieres que la gente quiere solteros o sus tales ¿cómo? se me fuiste amiguita eso quiere decir que que si no estás buscando a nadie esconde el socio stars ok ya ella lo que lo que Glory nos está tratando de decir es que si no estás buscando a nadie no estás buscando absolutamente a nadie nadie tiene que saber si eres soltero o no eres soltero si no quieres que nadie te solicite pero Glory yo no tengo eso en mi estatus y me siguen preguntando Glory Glory tenemos problemas de dificultad exacto escóndelo yo lo escondí contigo con eso me siguen preguntando que quieres ok bueno espero que hayan podido esta conexión esta hoy lo bloquea lo bloqueo si eso es lo que yo hago lo bloqueo lo bloqueo eso es lo que hago pero pero si me tengo que reír porque es que estoy es una es una realidad a la que nos enfrentamos este todo el tiempo cuando estamos haciendo ok ok me oyes ahora me escuchas me escuchas si 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 wait this is horrible I've never dealt with this this is so bad ok so this is this is what social media is believe it or not it's the good the bad and the ugly yes and look viste lo que puso mi manager bueno claro que te van a solicitar oh my god Mili eres algo serio te quiero mucho Mili así bueno si aparece el candidato correcto why not oh well yeah that's true eso es muy cierto eso es muy cierto porque no pero solo Dios dirá cuando sea el tiempo adecuado así es que estamos pero ya saben a Glory ya contacten a Glory para social media website el diseño gráfico este todo todo lo que necesites llámenme estoy aquí a la disposición este sí tienes por favor contacten a Glory al 321 325 03 25 ella está en la mejor disposición para ayudarte a guiarte a hacer el develop de tu negocio en a través de social media gracias como me quedé sin hablar hello este no pero hablando en serio social media es bien importante en todo negocio no solamente en real estate en cualquier negocio que vayas a hacer si tú no te promueves no vas a vender exacto ahí está Millie dice que te va a contactar porque ella es bien vaga en las redes sociales ese es otro ese así somos porque ella dice que yo posteo demasiado y muchas cosas que tienen que ver con real estate y me dice Charon como tú lo haces yo no pero hey yo a veces no duermo yo estoy haciendo cosas bueno que me llames sino que me manda un mensaje texto mírala ahí Gloria aquí vas a tener una clienta así mismo es esa Millie es increíble este es la mejor partner que puedo tener yo aquí en 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 este negocio mira lo que dice que ese es su que bueno que bueno ese es su big weakness pero yo le doy gracias a Dios que yo tengo a ese angelito ahí al lado mío porque ella es este una una gran partner para para tener y y Dios me la regaló a mí a mí y a muchos más porque pues nosotros tenemos otra oficina en Miami pero nuestra oficinita de Orlando es el el dream team de Charon y Millie o Millie y Charon porque Millie es mi mi linda manager so Millie y Charon este el team perfecto para para seguir adelante pero que chévere por favor contacte contacten a a Glory Glory los puede ayudar en todo lo que necesitan para desarrollar esa era la palabra que estaba buscando desarrollar tu negocio desarrollar tu negocio usando las redes sociales no solamente ella trabaja este ella trabaja todo lo que tenga que ver con redes sociales todo todo lo que es redes sociales ella ella lo trabaja si si mi 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 linda este todo lo que es redes sociales ella ella este lo trabaja tú solamente dile y ella y ella ahí está a la hora que sea digo a la hora que sea dentro de las horas laborables porque ahora yo la saqué a ella de las horas laborables para traerla dentro de mi horario dentro de tu horario laborable por eso te digo que te saqué acá hoy pero estoy muy orgullosa y muy contenta de tenerte de tenerte aquí conmigo este y como han visto la interacción con mil y también que ha estado con nosotros es un placer con todo este revolú de la tecnología pero nada eso planificamos para hacer otro pronto y hacemos un social media part two y vemos este a lo mejor podemos dar este ejemplo y ver otras cositas que podamos hacer para el cliente claro sin revelar todos seguro sin revelar todos tus secretos pero por lo menos este de manera que ellos vean lo que tú haces y cómo lo hacemos es un placer para mí tenerte hoy gracias de corazón para todos los que nos están viendo gracias un placer aquí a la hora hoy tenemos a Gloria a estuvimos hoy a Gloria Muñoz si no lo viste desde el principio por favor es bien importante que lo veas si estás estás en en este negocio o tienes cualquier negocio en el que necesites de necesites develop ella ella te puede ayudar por favor llámala que ella está en la mejor disposición de ayudarte y acuérdate todos los jueves a las 7 de la noche Sharon en el café de la tarde todo empezó a las 2 de la tarde nos movimos a las 7 de la noche estamos pero estamos aquí aquí como siempre brillando para traerte la información que necesitas para traerte la información que necesitas desde comprar tu casa hasta cómo sacar tu negocio a flote ¿por qué? porque si tú sales bien en tu negocio yo te puedo ayudar a comprar tu casa es un win-win es dos situaciones en las que tú y yo ganamos tú ganas tú haces tu negocio yo gano yo te vendo tu casa te ayudo en todas en todas las oportunidades que en todas las facetas por eso es que no solo nos limitamos en una sola cosa te ayudamos con taxes te ayudamos con crédito Toro Taxes crédito con BWS seguimos construyendo sueños aquí en Orlando Charon y Mili y Charon también tenemos a Vivian Vivian nuestra querida Vivian y Ibis y nuestro broker Edwin Reyes gracias por siempre apoyarnos para nosotros salir adelante y llevar la información necesaria que ustedes necesitan la información que ustedes necesitan para salir adelante y crear las memorias en tu nueva hogar gracias a todos por estar aquí hoy los espero para la semana que viene tengo un programa muy interesante así que no les voy a decir mucho los veo la semana que viene en el café de la tarde con Charon y como dice Mili nosotros somos una boutique de la A a la Z nosotros no solamente te ayudamos a nuestro propósito es que compres tu casa pero vas a comprar tu casa guiado desde el principio a fin necesitas un empujoncito en cómo mover tu negocio también te vamos a proveer la información ¿por qué? pues porque esa es nuestro nuestro lema ese es nuestro lema así que construir sueños para eso estamos bueno a todos muchas gracias por estar por estar con nosotras en el día de hoy y nos vemos la semana que viene a las 7 de la noche en el café de la tarde con Sharon los espero buenas noches gracias